Hola amigos, Orlando Torrecilla, fincastorrecilla.com. Vamos a hablar en este vídeo de un auténtico drama que está ocurriendo alrededor de los préstamos al consumo que se anuncian por la tele, de los préstamos para créditos rápidos, para cualquier situación, cualquier imprevisto que se anuncian por la tele, por la radio, en la prensa y claro, un cliente nos ha contado la situación en la que está debido a que ha pedido una serie de préstamos. Todo esto la gente lo hace prácticamente por desesperación, porque la situación es la que es y en algún momento no han tenido liquidez. Ojo, estamos hablando de gente que incluso tiene propiedades, pero que no tiene liquidez. O sea, sí que tiene solvencia, pero no tiene liquidez. No ha podido vender un piso, no ha podido vender una finca y tiene necesidad de liquidez y acude a este tipo de productos, servicios que como digo, se están anunciando masivamente por la publicidad de todos los medios y claro, estamos hablando de usura, estamos hablando de tipos de interés del 20%, del 25%, del 30% anual, tasas anuales equivalentes que, en fin, es que ponen los pelos de punta del 1000%, los créditos pequeñitos de 300€ en un mes, a devolver en un mes, estamos hablando de tasas anuales equivalentes que es que casi cuesta hasta entenderlas. Entonces, estamos hablando de usura. Este tipo de préstamos que están anunciando masivamente y ojo, que no nos metemos con los anunciantes. En fin, a cada uno verá lo que hace, pero yo no lo haría, nosotros no lo haríamos, anunciar ese tipo de productos o servicios porque son, rozan, rozan no, vamos, son usura y les vamos a remitir a una sentencia del Tribunal Supremo del año 2015 en la que habla exactamente de esto, de la usura. anula un préstamo, ojo, lo anula por usura y aplica en el Tribunal Supremo una ley de 1908, de 1908, bueno, el Código Civil es anterior, pero bueno, de 1908 que sigue en vigor, que es una ley contra la usura de 1908, la ley Azcárate. Entonces, les vamos a comentar brevísimamente esta sentencia porque todo lo que está ocurriendo, tarjetas, préstamos, cualquier tipo de, pues eso, préstamos, incluso algunos, algunos entre personas, que también sabemos que algunos entre personas hay de ese tipo y con los mismos tipos de interés, son totalmente usura, son todos nulos, que es lo que dice la ley, cualquier préstamo que supere claramente el tipo de interés, el tipo de interés oficial, ojo que recordamos que el tipo de interés oficial de 2018 es el 3%, el del año pasado también el 3%, entonces estamos hablando del 25%, el 30% es 10 veces más, 8 veces más el tipo de interés oficial, eso lo ha declarado el Supremo en 2015, usura. Que sepan que, claro, se está anunciando, claro, porque mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser esto que lo estén anunciando? Si esto es ilegal, si esto es usura, pues sí, pues está pasando, está pasando y no pasa nada, lo mismo, lo mismo que todo el tema de las, las casas de apuestas, la, en fin, todo, todo esto, ojo que muchos préstamos que pide la gente, porque lo hemos visto, nos han venido aquí clientes, que el hijo le ha pedido con la tarjeta, pues 1.500, 2.000 euros, para jugar en casas de apuestas, por internet, de las que están en la calle, o sea, préstamos rápidos, sin ningún tipo de garantía, los dan directamente, y claro, estamos hablando de lo que decimos, intereses usurarios, del 20, del 30, en fin, incluso tasas anuales equivalentes, ya le decimos, que no se pueden ni nombrar. Ahora, entonces, todo lo que salga de dos veces, tres veces, lo que es el tipo de interés anual que marca el Banco Central Europeo, que es el tipo de interés oficial, que es el 3%, pues todo lo que sea más del 9%, del 10%, pues se puede empezar a considerar, ojo, que no lo decimos nosotros, esto lo dicen los tribunales, se puede empezar a considerar, pues, usurario, usura, o abusivo, y se puede empezar a considerar que todos los contratos de préstamo con esos tipos de interés son nulos. Entonces, esto es muy importante porque genera auténticos dramas, porque claro, si ustedes dan un crédito de 20.000 euros al 25% anual, pues 20.000 euros por 25% es un cuarto, son 5.000 euros al año que usted está pagando de intereses. 5.000 entre 12, pues son 400 euros aproximadamente al mes de intereses. Es decir, es probable que usted no pueda pagar nunca, por si paga 400 euros al mes, no pueda pagar nunca la deuda, no amortice nada de capital y tenga siempre la misma deuda, por lo que prácticamente para mucha gente es como si fuera una deuda perpetua. Entonces, eso es totalmente la definición de usura. Y esta ley, esta ley de 1908, tiene muy poquitos artículos, hay algunos derogados, no sé si son 16, vamos a leer los primeros porque es clarísima, es rotunda y gracias a Dios el Tribunal Supremo lo ha visto y lo ha aplicado porque esto es una epidemia, es una epidemia porque muchísima gente, y ya le digo, gente solvente, lo que pasa es que a lo mejor no la pide él, pero la pide el hijo, la pide... bueno, hemos visto casos de todo, hemos visto casos, las tarjetas estas que venden en los centros comerciales, o sea, que dan en los centros comerciales, de cualquier tipo, no vamos a decir nombres, pero todos los centros comerciales, incluso empresas que venden productos electrónicos, las empresas sanitarias, por ejemplo, todas las dentales, que dan tarjetas, todo esto, todo esto, todo esto es totalmente usura. Entonces vamos rapidísimamente a la ley para que lo vean rápidamente. Se lo vamos a poner aquí, el enlace al BOE, al BOE directamente, para que se lo vean, son poquitos artículos y lo van a ver rapidísimamente. Ley del 23 de junio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios. Artículo 1. Será nulo, nulo, todo contrato de préstamo en el que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero. Paréntesis. El normal del dinero, estamos hablando del 3%. ¿Notablemente superior? Pues 25%, 30% es notablemente superior. Que no lo decimos nosotros, esto lo dice el Tribunal Supremo. Ojo, ¿eh? Nosotros observamos y vemos, y les informamos, les informamos humildemente, pues en fin, para que no les pase, no caigan en esta situación. Y, eh, eh, serán un otro contrato de préstamo en el que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino. Claro, leonino, pues es lo que estamos diciendo. Pues si tiene que usted pagar 400 euros al mes y gana mil, pues ya me dirá usted cómo va a amortizar ese dinero alguna vez. Habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario, el prestatario es el que le dan el préstamo, a causa de su situación angustiosa, aquí está, aquí lo dice bien claro la ley, su situación angustiosa, de su inexperiencia, de su inexperiencia, mucha gente también, la situación angustiosa, pues, es evidente. Mucha gente, pues eso, lo que estamos diciendo, señora que tiene propiedades, pero no tiene dinero para pagar el IBI, o la luz o el agua, y pide un préstamo rápido. No le piden nada. Y si encima tiene propiedades, mejor. O sea, le dicen, pues es solvente, y ya está. Y le dan un préstamo de 20.000 euros a pagar 400 al mes, y resulta que no lo va a pagar en la vida. Situación angustiosa. De su inexperiencia, toda la gente joven, toda la gente joven que está pidiendo créditos pequeñitos, de 300, 400, 500 euros, que tienen TAES, que no podemos ni nombrar, lo que hemos dicho. O de lo limitado de sus facultades mentales. Bueno, ahí no entramos. Eso ya, en fin. Pero la ley, fíjense qué clarísima es, ¿eh? A causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia, o de lo limitado de sus facultades mentales, será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero, y manifiestamente desproporcionado. Sería igualmente nulo el contrato en el que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada. Esto ya, en fin. Cualesquiera que sean su entidad y circunstancias. Será también nula la renuncia del fuero propio dentro de la población hecha por el deodor en esta clase de contratos. Bueno, y esto es el artículo 1. Fíjense qué claro, ¿eh? Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero. Esto, el Tribunal Supremo, fíjense, fue directo y anuló, luego lo vamos a comentar brevísimamente, anuló el contrato de préstamo. ¿Y qué pasa si se declara nulo? Bueno, en el artículo 2 de derogado, declarada con... Artículo 3. Declarada con la regla de esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida. O sea, el que recibe el dinero solo tiene que pagar una vez que se declara nulo porque es usura, no tiene que ya devolver intereses. O sea, esta señora que está pagando 400 euros al mes ya no serían de intereses sino sería de amortización del principal. O sea, sería restar lo que va debiendo. Estará solo obligado a entregar tan solo la suma recibida. Y si hubiera satisfecho parte de aquella y los intereses bendecidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que tomando en cuenta el total de lo percibido exceda del capital prestado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que haya pagado esta señora imagínese que esta señora ha pagado 10.000 euros en intereses y ha pagado ha pagado ya bueno, vamos a poner que ha pagado 25.000 porque ha pagado de intereses 20.000 y 5.000 de amortización del préstamo. Bueno, pues a esta señora solo le tendrían que cobrar 20.000 euros que es lo que le han prestado y devolverle los 5.000. O sea, todo lo que haya pagado de más de la cantidad inicial que pidió del capitán principal se lo tienen que devolver al declararse nulo. Esto, esto es en fin ahí lo pone estamos en el artículo 3 prácticamente no seguimos. Esto es esto es lo que dice el Tribunal Supremo. Usted le ha dado un préstamo que es que es usura a un tipo de interés que es usura pues usted no va a recibir nada de intereses y usted con que le paguen lo que ha prestado se acabó la historia. Y claro, si ya le han pagado y lo que le han pagado es lo que ya le habían prestado y encima le han pagado de más le va a tener que devolver dinero. Es lo que dice el Tribunal Supremo en esta sentencia de 2015 que se la vamos a leer brevísimamente del 30 de noviembre de 2015 le vamos a poner también aquí la nota de prensa del Poder Judicial para que lo vean el Supremo anula por usurario un préstamo al consumo al 24% ojo al 24% de interés anual ojo que hay muchos o sea hay muchos préstamos que son a un tipo de interés muchísimo mayor todavía o sea el 24% que es estamos hablando del 3% es el tipo de interés el tipo de interés del dinero oficial pues es 8 veces más pues lo considera usura 8 veces más es usura para el Tribunal Supremo mírense las tasas anuales equivalentes lo pondremos en otro vídeo bueno el pleno de la sala civil del Tribunal Supremo ha anulado por usurario el crédito de un banco a un consumidor a un interés del 24,6% el alto tribunal en sentencia de intervuso contra el banco X se lo leen aquí no vamos a hablar nosotros que banco es para que le pagase 12.269 euros más intereses por deudas del crédito el Supremo da la razón al cliente y anula la operación de crédito denominada revolving asimilable a un préstamo personal al consumo por cuanto incurre con los dos requisitos impuestos en la ley de represión de la usura para ser tachada de usuraria ya que el interés fijado era más del doble del interés medio de los créditos cuando se firmó el contrato más del doble o sea el doble ya lo considera usura dicha ley de 1908 aún vigente aún vigente lo dice el Tribunal Supremo establece que será nulo todo contrato de préstamo bueno lo que decimos el artículo 1 el afectado firmó en 2001 un contrato en 2001 ojo un contrato de préstamo personal consistente en un crédito que le permitiva hacer disposiciones mediante llamadas telefónicas hasta un límite de 3000 euros el interés era 24,6% tal el cliente dispuso de 25.634 euros de crédito concedido que debengaron 18.568 euros de intereses por los que aunque había pagado al banco 31.932 euros le reclamaban otros 12.269 o sea pidió 25.000 pagó 31.000 y todavía les debía 12.269 es claro es lo que estamos hablando es la definición de usura además de calificar el interés estimulado como notablemente superior al normal de dinero el Supremo cree que fue además manifiestamente desproporcionado a las circunstancias de caso en este sentido expone que en una operación de financiación al consumo como la analizada no puede justificarse ojo ojo lo que dice aquí el Supremo porque este es el argumento el argumento que usan muchos bancos para justificar esos tipos de interés usuarios que es que como no analizan la solvencia de las personas a las que le dan estos préstamos como no las analizan y se lo dan a todo el mundo entre comillas pues por eso es más caro el préstamo que esto lo han repetido como un mantra en todo tipo de sucursales en todo tipo de publicidades las entidades financieras no le vamos a mirar la solvencia pero como no le vamos a mirar la solvencia el tipo de interés es muchísimo más caro y es usura bueno pues esto dice el Supremo sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales que facilita el sobreendividuamiento de los consumidores y trae como consecuencia de quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico es decir que ese argumento no entra dentro del ordenamiento jurídico o sea eso no tiene ningún sentido de protección jurídica el hecho de decir que como no vamos a mirar la solvencia nosotros no miramos la solvencia y ponemos un interés de usura a todo el mundo pues para que el que no pague pues compensa al que compensa al que paga caro y al que paga usura bueno pues esto no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico de hecho aplica el supremo la ley de usura declara nulo el contrato y claro como ha pagado 31.932 euros pidió 25.634 euros pues dicen que le devuelvan que le devuelvan la cantidad la cantidad restante o sea anula el contrato y le tienen que devolver lo que ha pagado de más de la cantidad que pidió de presta entonces orlando torrecilla fincastorecilla.com nos ha salido un poco del alma este vídeo porque es que son situaciones realmente angustiosas muchísima gente por estar pagando por haber pedido un crédito de 3.000 euros pues está pagando al mes 200 euros y no y no paga prácticamente nada del del préstamo ¿por qué? porque estamos hablando de intereses de usura entonces que sepan que todo esto si lo están anunciando lo están vendiendo le están dando argumentos que no protege el ordenamiento jurídico como dice el tribunal supremo y es totalmente usura es usura entonces claro y que hago si que es lo que dice pero joder pero es que nadie me hace día me daba préstamo bueno pues a ver nosotros no decimos que no lo haga pero que sepa que es usura y que si puede negociar con el banco que le bajen los intereses pues claro perfecto pero claro esto esto también es un llamamiento al que le toque al legislador pues que que regule de alguna manera esto o sea que no puede ser que haya intereses del 25% porque es que es 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 la la ruina económica es la extinción mental de muchísima gente que por por absoluta necesidad que por absoluta que es lo que define la ley por angustia total angustia total no tiene más remedio y cae en estas en las fauces de estos de estos demonios porque esto esto es demoniaco este tipo de este tipo de usura que encima justifican justifican con que lo hacen para que haya crédito sin garantizar la solvencia pues casi es mejor casi es mejor ir a pedir a la puerta de la iglesia si es necesario y y no caer en las fauces de estas cosas en fin Orlando Torrecilla ficastorrecilla.com teléfono WhatsApp 693-02-3926 estaremos encantados de intentar ayudarles siempre les ponemos aquí los enlaces a los web para que lo vean y espero que les haya servido este vídeo sobre todo para que conozcan que todo esto que está ocurriendo es usura y que y que si pueden si pueden no se endeuden más y no no caigan en estas en estas trampas que tiene el sistema un saludo y buen día no Gracias.